Ahora tengo una negrota que se baja de avertar, que candela esa machota, esa prieta fiebra acá. Y ella me decía, legrete, dame un besito sonado, un besito que me sepa tortillas para pe, a pan de maíz, o a cazaba que me deconchenche bien. Ella se lo pidió barrer, lavar y también fregar. Ayer cocinó un arroz y yo no lo tuve que botar, porque ni el cuerpo bandido le pudo desarrotirar. Ya se metió a cantar, canta con una ronquera tan grande que me tiene de vela, y baila moviendo esa panza que parece drogar. Y diciendo que es lo que pasa, lo pan y se va a conchar. Ayer llegó a las ocho, hoy vino de madrugada, tan seria que mi familia. Mi abuela tuvo veinte hijos y lo veinte sin papá. Mi mamá tuvo tres manios y dos hijos de mamá, y esta muchacha ahora, en vez de trabajar para mantener a su mamá, que parece no a lograr, lo que se pone a conchar. Después lo ha venido con fuego, y yo creo que está loca, de agua bebe cerveza, y dice que está montada. Y en la cabeza tiene un nido de piojo, que no se puede peinar. Cuando tú vayas pa'l pueblo, yo te voy a acechar, porque me has dicho que tú, al pueblo te va a conchar. A conchar, a conchar, al pueblo te va a conchar, a conchar, a conchar, al pueblo te va a conchar. Ay, que mulatita va de cara, al pueblo te va a conchar, tú al pueblo te va a conchar. Al pueblo te va a conchar, muchas gracias a todos. ¡Fuerte el aplauso para el hijo herrador del pueblo! Cristo Mediano y Belis Ángeles. Recordamos que este festival, Hermanas Mirabal, es un esfuerzo de todos.